La Fiscalía de Santo Domingo Este ha iniciado una investigación con relación a los hechos que se hicieron, o al hecho que se hizo viral por las redes sociales, o está involucrado el artista urbano, mejor conocido como Gossy Crow, fue citado en el día de hoy y compareció. Y hay elementos que pudieran dar lugar a una ampliación de la investigación y estamos en ese sentido, en el transcurso de la investigación.